Hola Jimmy, ¿cómo estás? Estamos muchos de la familia acá reunidos en un cumpleaños que habíamos hecho. ¡Qué sorpresa! Aquí está tu señora madre que te quiere enviar un grato saludo. Tía, adelante, habla. Papitos, ¿cómo están? Papitos, ¿cómo me les ha ido? Bendiciones papitos. De aquí te saludo, padrecito, no ha podido bajar al pueblo para llamarlos pero acá estoy donde mi hermano ha reunido en el cumpleaños de Edwin y te mando este saludo, papito, para juntos. Besos y abrazos, hijos. Yo los llamo lo más pronto posible. Voy a ver si subo arriba donde es Sandra y entonces les envío a ver si podemos hablar con ustedes. Que Dios me los bendiga, hijos. Que estén muy bien. Voy a hacer lo más pronto posible de salir al pueblo o ir donde Sandra para hablar con ustedes. Oiga. Acá estoy con el vestido, papito, con la pinta que usted me dejó. Saludos a todos ambos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Los quiero mucho, papito. Saludos a tu papi. Que tanto los manda a saludar. Que Dios los bendiga. Chao, papito. Bueno, como ven, este es un saludo muy conmovedor. Y la familia le vamos a decir hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, Jimmy. Bueno, y que la sigan pasando mucho bien en Brasil. Un abrazo para todos. Dios me bendiga. 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 Dios me bendiga.